Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los peruano, cual felicita I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los peruano, cual felicita Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los peruano, cual felicita Feliz Navidad 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 Prospero Ano Felicita Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Ano Felicita Gracias por ver el video.